Muchas veces, al momento de sacar algún crédito o alguna tarjeta de casa comercial, nos encontramos con sorpresas desagradables, como cobros indebidos o seguros que nunca se nos informó que tomaríamos. Es por eso que a partir del 5 de marzo comenzó a regir el CERNAC financiero, que es un nuevo marco legal que protege a los consumidores. ¿Qué ha pasado durante los primeros días de funcionamiento de esta nueva normativa? Reclamos también hemos recibido algunos. ¿Qué es lo que se reclama normalmente? El tema de las ventas atadas. Esto es que a uno le ofrezcan una tarjeta y le condicionen un seguro. Que recordemos, a partir del 5 de marzo hay una serie de nuevos derechos que tienen los consumidores en materia financiera y también, por otro lado, una serie de obligaciones que tienen que cumplir las empresas que otorgan estos servicios y productos financieros. Dentro de los nuevos derechos que podemos exigir está, por ejemplo, el cierre de una tarjeta de banco o multitienda en no más de 10 días, sin que le pongan problemas, previo pago del saldo final. También, si compra algún producto asociado, deberá estar en un contrato anexo y deberá manifestar su consentimiento a través de la firma. Por ejemplo, que las cotizaciones tienen que durar 7 días hábiles, que se prohíben las ventas atadas, que se tienen que especificar todos los conceptos que se le están incluyendo cuando uno pide un crédito, los intereses, los impuestos, las comisiones, etc. Todo eso está regulado por la ley. Dentro de poco se comenzará a entregar el sello CERNAC a los bancos, multitiendas, cajas de compensación, compañías de seguro y cooperativa de ahorro. En definitiva, a todas las entidades que ofrecen algún producto o servicio financiero. Este sello le permitirá a los consumidores tener la tranquilidad de saber que esa entidad cumple con la ley. Es decir, garantiza información simple y transparente y lo más importante que estará cumpliendo con la ley de protección al consumidor.